Este establecimiento que estáis viendo aquí, J.E. Pelán, muchísimas caras conocidas, muchísimos amigos, mucha gente del deporte en general y del fútbol en particular, la verdad que es una alegría ver expresidentes, futbolistas en activo, antiguos futbolistas, muchísimos amigos de Juan Moreno que han querido estar aquí para acompañarle. Se nota que Juan Moreno Boluda es un hombre muy apreciado, muy querido, el niño de Mula, como él sabe que yo le llamo cariñosamente, que no sé dónde se me ha metido. Juan, ¿dónde estás? Míralo por ahí. Bueno, él, como siempre, pues hablando con la gente y saludando, no sé si se oye bien por ahí, ¿no? Bueno, pues ya digo que bienvenidos a todos a este acto. Para mí es un placer, desde luego, hacer esta breve introducción, primero porque aprecio muchísimo a Juan, que lo sabe, y segundo porque hace muy pocos meses tuve la oportunidad de presentar una gala entrañable de celebración del décimo aniversario de Distribat, que es la empresa, vamos a decir, la empresa madre del grupo empresarial de Juan Moreno Boluda, ¿no? Y bueno, pues una fiesta aniversario del décimo aniversario donde lo pasamos francamente bien y ya digo que para mí es un auténtico placer. Yo creo que en una época como esta tan difícil, donde cuesta muchísimo trabajo salir adelante y muchos de los que estáis aquí sois empresarios, comerciantes, tenéis establecimientos, creo que es muy meritorio y plausible el hecho de que haya gente como Juan dispuesto a emprender y a sacar adelante pues un negocio como este. Él ya tiene Distribat, tiene una empresa de mantenimiento también de instalaciones y ahora, bueno, pues ha querido ampliar con esta tienda magnífica, preciosa de ropa deportiva, ¿no? Yo creo que, ya digo, es digno de elogio, ¿no? Una empresa que no me cabe duda de que va a triunfar, de que va a ser un éxito, ¿no? Porque Juan es un hombre emprendedor, es muy buena persona, tiene muchísimos amigos, como queda demostrado y es un hombre sobre todo entusiasta, ilusionado, es un hombre que es capaz de echarle horas y echarle ilusión a cualquier proyecto y yo creo que esa es la base. Y sobre todo porque sus empresas, yo creo que más que empresas, son familias, yo creo que son familias, yo he tenido la oportunidad de conocerlas y de estar con él y yo creo que son familias, familias que además están forjadas a partir de su propia familia. Él siempre se enorgullece y se jacta de tener buenos amigos, pero sin duda de lo que más se jacta es de su mujer, de María José, que es su bastión, y de sus tres hijas, ¿no? De Lourdes, de Ainhoa y de Marina, ¿no? Y os voy a contar una cosa que seguramente muchos de vosotros no sepáis. Yo cuando vine ayer aquí y vi el nombre de la empresa, que ya la sabía, porque además, bueno, hay una referencia de la tienda en la revista La Combina que hemos hecho, yo pensaba que JM era Juan Moreno y que LAM pues era alguna marca, no sé, alguna marca a la que llevaran exclusiva, porque quizás le pregunté y me dijo, no, JM, Juan, M, María José, que es su mujer, y LAM son sus tres hijas, Lourdes, Ainhoa y Marina. O sea que, para que os deis cuenta que su familia está siempre muy presente. Cuando alguien se basa de la manera en que se basa Juan en su familia, está claro que el éxito lo tiene más que asegurado. Como yo no soy ni quiero ser el protagonista de este acto, pues a mí me gustaría pasarle el micrófono al verdadero protagonista, que es Juan Moreno Boluda. Yo de verdad, como sé que sois todos grandes amigos de él, pues os pediría un fuerte aplauso, porque yo creo que se lo merece para Juan Moreno. Bueno, buenas noches a todos. Se nota que es Juan Pedro amigo mío, con todo lo que ha dicho. Se nota que es amigo mío. Bueno, en primer lugar, bueno, pues la verdad que estoy mirando al frente y para mí es un orgullo, porque hoy es un día tan importante para mí, entregar esta, inaugurar oficialmente la empresa J-Metal Sport, aunque ya funcionan dos seis meses, para mí es un orgullo poder contar con la máxima autoridad en Cartagena, con el secretario de Deportes y el segado, con representantes de la Federación del Fútbol, el señor director deportivo José Rosario, y a nivel general con diferentes clubes, presidentes y jugadores de fútbol, que no han sido todo en Cartagena, que han representado a Cartagena, que han sido muy importantes y para mí es un orgullo, porque hay gente que ha representado, que perece a Cartagena, que ha defendido el fútbol y a nivel general y todo. Y luego hay una presentación, pero no solamente de baso en el fútbol, sino de una tienda de deportes que trabajamos a nivel general, todos los colectivos como también están aquí, con Enrique Pérez, Turucan, con las jugadoras, para mí es un orgullo que estén aquí. Y bueno, y darles las gracias de acompañarme, y bueno, lo que pretendo en este desarrollo es intentar crear una tienda un poco diferente, algo personalizado, donde haya un asociamiento. Finalmente yo soy jugador de fútbol y es una idea que no se creó de la noche a la mañana, sino de los 18 años cuando salí de casa, yo he sido mula, pues vine aquí a Cartagena a hacer a mí, y bueno, he tenido la fortuna de jugar al fútbol y compaginar y confiar a mi señora, y a partir de ahí, pues ya llevo ya aquí 25 años, prácticamente, pues se puede decir que soy de Cartagena. A partir de ahí hemos ido desarrollando poco a poco los diferentes conceptos empresariales, y bueno, el tema del deporte siempre he ido adentro de una persona, y bueno, he querido el momento oportuno de desarrollar la hora, y bueno, que sepáis a nivel general que aquí tenéis vuestra casa, y bueno, que buscamos pues ese asesoramiento, esa clonificación, en la que juega al fútbol, de entrenador, gestión deportiva, englobar un poco a nivel general todo el deporte, ¿no? Y que no solamente sea, pues es vender el éxito, si es que hay éxito, que no es fácil, dado la competencia que hay, pues un asesoramiento al club, al jugador, que tiene aquí en la casa, bueno, que tiene realmente un buen servicio, unos precios muy competitivos, y bueno, una cosa muy importante, en el grupo de trabajo que tenemos montado, que es muy importante, con las chicas, porque la idea la puede tener uno, pero si no tienes un grupo de trabajo, al final, pues esta idea puede quedar en nada, y lo muy importante, bueno, pues que vamos a intentar hacer las cosas bien, para hacer la posición. También quiero mencionar y darle gracias, pues a Simón Ruiz, a representación, como Gonzalo, Juárez, Ceballos, que han venido, se han hecho un esfuerzo para estar conmigo, y a partir de aquí, bueno, que sepáis que tenéis vuestra casa, me voy a decir que vamos a intentar hacer las cosas, y a lo mejor me la posible. Muchas gracias por haber venido, y acompañarme en este momento tan importante. Bueno, no os he dicho una cosa que yo no la sabía, la acabo de enterar, y hoy es el cumpleaños de Juan, ¿no es la mentira? ¿De verdad? ¿Cuántos años? No se puede decir. Yo soy como las mujeres, no lo puedo decir. Yo creo que tiene 37, 38 con ese borte y con esa planta, ¿no? Todavía está para jugar al fútbol, todavía está para jugar. Bueno, pues ahora tiene la palabra el concejal de deportes, entre otras concejalías, porque son seis los departamentos que dirige, Ricardo Segado. No lo digas que me da hasta susto. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, la verdad que estoy encantado, porque, bueno, pues puedo contar aquí con una gran representación del deporte de Cartagena. Así que como concejal de deportes, pues ustedes me comprenderán que estoy realmente a gusto y contento por estar aquí con todos vosotros. En esta inauguración de esta tienda, la verdad que muchas veces a los políticos se nos llena la boca, ¿no? Cuando dicen, hay que crear empleo, hay que crear empleo, hay que tener iniciativa empresarial. Y al final, pues son personas como tú los que al final lo hacen, ¿no? Y los que crean empleo, crean riqueza para la ciudad de Cartagena y eso es algo que desde el Ayuntamiento de Cartagena, pues nosotros tenemos que agradecer. Me gustaría desearle a Juan toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto, en esta nueva andadura, dentro de su pequeña tienda deportiva. Me gustaría animar a todo el mundo a que pasara por aquí, a que entrara, verán que tiene un poquito de todo y poco más, que disfruten de esta inauguración. Volverle a dar la enhorabuena a Juan. La verdad que el otro día, en la presentación de la revista La Combina, que también estuve allí en el Teatro Romano, pues me comentó que le encantaría que estuviera yo aquí. Y al final, yo soy el último momono, el protagonista eres tú y te deseo toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto. Así que muchísimas gracias.